Un día X del mes y del año en que estamos Se va a hacer una tratada con ventajas paramos Los güeros de Sinaloa y otros tipos de Durango Renato que es muy derecho, entregó la mercancía Eran cien kilos de harina fina para hacer tortillas Pero al recibir la plata eran pura serpentina Rugió un cuerno de chivo que traían los de Durango Querían matar a Renato y a su hermano Martín Porque después de engañarlos también les querían dar fin Renato sacó la cobra su arma de alto poder De los cinco de Durango nomás se les fue el chofer No hay mentira papá Dice Renato a Martín Ya no llevo la fregada Querían llevárselo todo sin pagarnos casi nada Pero antes me llevo a uno o a todita la manada Chendo Lupita y hermanos De Renato y de Martín Presenciaron todo el acto Presenciaron todo el acto de su principio hasta el fin También ellos apoyaron También ellos apoyaron sin tener miedo a morir Renato sacó la cobra su arma de alto poder De los cinco de Durango nomás se les fue el chofer ¡Gracias!